Resumen diario del arco de S.P.R.P parte 50 Gustavo, Horacio y Manolo con el rol de payasos estuvieron realizando varias tonterías por la ciudad La intención de Gustavo y Horacio era sacarle a Manolo información sobre todo lo que pasó con el caso de Brown Que como se los dije ayer, a Brown le proporcionaron una paliza y en dicha pelea se involucraron otros sujetos de negro Y pues esa es la información que Horacio y Gustavo quieren saber, pero al final estos no pudieron conseguirlo El motivo, tuvieron un enfrentamiento con los de UP porque Manolo siendo manipulado por Horacio y Gustavo Disparó a un sujeto cerca de su zona, todo esto terminó con Horacio y Gustavo siendo abatidos Manolo cargándose un par de mafiosos y con la policía metiéndose en el altercado Hermenegildo sabiendo hackear se dedica al robo de flecas Este lo realiza solo, ya que los miembros de UP le dejaron todo preparado, incluyendo los rehenes El robo salió exitoso, aunque a diferencia del fleca anterior, el escape no fue tan cinematográfico Ya que en esta ocasión se escapó en moto Para los que se pregunten la cantidad de dinero que han generado los hermanos a UP, la cantidad es la siguiente Gumersindo ha generado alrededor de 100.000 dólares en negro 30.000 de la primera prueba y 70.000 de los otros badulaques Hermenegildo ha sumado alrededor de 93.000 dólares en negro Pero a estas cantidades debemos de sumarle lo generado con el fleca que hicieron el día de ayer El cual generó como ingresos 90.000 dólares Esto nos da como resultado final una cantidad de 283.000 dólares en negro aproximadamente Como ya todos sabemos, la policía ha sufrido dos caídas cuando estos han querido realizar una redada a la sede de UP El día de hoy se nos confirmó que estos realizaron una tercera Y que en esta ocasión, al no ver integrantes en su sede, ingresaron y les quitaron todo lo que tenían en el armario Aquí se rumorea que dicha redada la hicieron fuera de cámaras para evitar sufrir de metagaming Esta acción de la policía también se puede considerar como válida Ya que como todos sabemos, los de UP siempre han estado expuestos ¿A qué me refiero con esto? Es que ellos siempre andaban en el tejado con armas largas Tenían afuera sus vehículos Y ya de por sí habían sido fichados Y es que aquí uno puede llegar a pensar que esta organización nunca se imaginó aquello Pero es que siendo conscientes, todos sabíamos que tarde o temprano esto iba a suceder Ya que tenían la mejor organización, pero siempre andaban expuestos Mas no obstante, los integrantes que quedaron dijeron que iban a volver con más fuerza Joder, no, joder Esto no puede ser, puto verdad Esto no puede ser Espero Espero que un día, Perejil Me... Me traigas una hamburguesa de lentejas de esas Sí, yo me preparo una puta hamburguesa de lentejas Tiene que haber alguna puta manera de sacarlos de ahí No hay ninguno Esta puta tarde haciendo flexiones al lado de la piscina Y ya, joder Vamos a hacer un puta entrenamiento militar, joder No puede ser, tío No me entra en la puta cabeza Pero cómo fue, por decirme cómo cojones fue A mí me pillaron meando A mí me pillaron bebiendo un vaso de agua, Perejil Y a mí y a Cruz Estábamos saliendo del hospital Esto no puede ser, joder Esto no puede ser No podemos hacer nada Una puta familia Tengo mis putos primos Pierdo a mis putos primos Me llega una noticia de que... Que mataron a Rogelio, joder Me llega una puta noticia de que mataron a Rogelio en la puta cabeza Mataron a Rogelio Aquí está Seguimundo, aquí dentro Sí, a Rogelio lo puto mataron, joder En la rutina de patrullaje de Volkov y Conway Últimamente estos han estado dando varias vueltas por el norte Siendo más específico en el Yellow El día de hoy, tanto a Conway como a Volkov Le llamaron la atención unos sujetos que se encontraban afuera del mismo Pero en especial, esta vez se enfocaron en un tal Bar Master Al sujeto le revisaron su historial y se dieron cuenta que estaba cerca de la Perpetua Por lo que decidieron llevarlo a Federal Una vez ahí, el sujeto dice que una vez ya había sido liberado de Perpetua Gracias a un interrogatorio donde dio información acerca de un colombiano Más tarde, Conway y Volkov deciden ir a comisaría a revisar las cámaras Comprobando efectivamente que lo que dice el sujeto es verdad Sin embargo, ellos no estaban enterados de dicha información Que se supone debió ser reportada por Leonidas Por lo que ahora, estos están pensando seriamente en el charlo del CNP Interrogo quien acude al código 3 Entonces, si yo no pulso esa tecla No se me escucha Vanas 200 de eco Yo la radio nunca la tengo abierta Tengo una tecla para pulsar Muy bien Y si no pulso esa tecla, nunca se me va a escuchar Los subinspectores del CNP tienen una reunión con Greco Quien ha tomado el mando de la academia En dicha reunión se habla de lo siguiente Lo primero es que ahora, él asumirá el control Debido a que han habido muchas quejas de Brown Lo segundo es que los subinspectores deberán de coordinar informes De manera ordenada para no repetirlos Y que pondrán una línea límite Todos los policías que sean alumnos Y no hayan ascendido para el domingo Estarán expulsados del cuerpo Y ya para finalizar Greco mencionó que los dos mejores alumnos De la camada que entró en las últimas oposiciones Son Luigi y Nicolai Y que estos tienen su ascenso a oficial asegurado No quiero informes por separado De cada uno me entrega un informe de Diego Otro un informe de Luis Otro otro informe de Luis repetido No me sale de los cojones Eso es tiempo perdido Tenemos que ser efectivos Gumercindo se encontraba mendigando dinero en Plaza Central En un repentino momento Este se terminó encontrando con una persona Que le dio una pistola P Y que le dijo que la vendiese Para poder darle el dinero que este necesitaba Aquí cabe mencionar que al parecer esta persona Pertenece a una banda del norte Ya que le dijo a Gumercindo Que él tiene todos sus movimientos vigilados También se mencionó algo de cortar dedos Por lo que se podría especular Que se trata de la mafia de los zombies cortadedos Más tarde dicho sujeto le dice a Gumercindo Que tiene que reunir 500 mil dólares para el día martes Y que si este no los tiene listos para ese día Lo matarán Cabe destacar que Gumercindo contó dicho suceso a los de Ab Y este dejó en claro que no los traicionará Por lo que seguramente veremos a futuro Una guerra entre estas dos organizaciones Toda la zona del norte La controlamos En mayoría yo y mi gente Ahora Una sola filipolle Gourmeni como coño te llames Gumercindo Gumercindo Y te voy a buscar Te voy a encontrar Y te voy a ir cortando cada uno de esos deditos que tienes Vale Y si llegas a dar a alguien de mi Ahí si que te voy a ir mal Vale Porque te recuerdo que me has visto la cara Vale Vale Una sola filipolle Y estas muerto Vale Y tienes que trabajar para nosotros Si te vemos trabajando para otros te matamos Y se ve que controlan el norte O algo así Que me han enseñado un arma que flipas Y la idea que tengo Es Como meterme e infiltrarme ahí Y daros toda la información que pueda No se si os hace Si te digo que acabas de hacer una rueda de la policía Y nos han quitado todas las armas Como te quedabas Como que se han quitado todas las armas Si sin Osea Sin ningún sentido Todas las veces que han venido a nuestra sede han muerto Y han venido Y nos han quitado todo Cuando no justo no había nadie En la sede Pero os habéis quedado sin nada Sin nada Entonces ya no hay banda Si que hay Ah vale vale Yo tengo dos apes Nos han quitado las armas No nos han quitado el dinero Ni las smgs Ni las acas Claro claro Bueno a ver las smgs y las acas son armas Si pero Teníamos guardadas en casa Por si pasaba esto Vale vale Pues eso que yo Mira si queréis Yo me infiltro en esa banda Necesito dinero Mucho dinero No tengo nada Necesito a ti y a tu primo Todo el puto día Haciendo flecas Osea Literalmente todo el día Si hacéis eso Y conseguís mínimo 500 mil dólares Entraréis Freddy se contactó con el gringo Para realizar un pedido Ya que su organización Había vendido toda la mercancía Estos quedaron en que a futuro Realizarán el intercambio correspondiente Cabe mencionar que a la organización de Freddy Tiene en mente Invertir cerca de 600 mil dólares En semillas Más tarde El mismo Freddy Recibe una llamada de Conway En ella Estos hablan de revivir A una de las pandillas Más icónicas de la ciudad Los vagos También en la llamada Se menciona la redada a Ab Y ya como algo muy heavy Es que Conway Le dio el permiso a Freddy Para que este Pueda pegarles un tiro De bala de plata A Miguel Y a Tony Rica la casa está precintada Ahí ya no hay nada Se hizo una redada Ordenes judiciales Y toda la mierda Todo eso ha sido encubierto ¿Vale? Nadie ha estado al tanto Por lo tanto Ahora Quedan dos gilipollas Tommy Y Miguel Te he pasado los nombres Los he visto Vale, eso no va a ser problema Hacerme contacto con ellos Seguro Porque Joey es amigo De ese grupito Perfecto Intenta Engancharlos En cuanto los tengas Me avisas Y se comen Y se comen la perpetua Darles refugio No te preocupes Ahora bien Si quieres pegarles un tiro Adelante Vale Tengo balas de plata Para hacerlo ¿Cómo? Y tengo balas de plata Para que vayan para la tumba directos Correcto Vale, perfecto Pero en un momento Y teñirme el puto pelo Bueno Sería un detalle Pero bueno Tampoco es lo de menos Por eso están las gorres Ya bueno No creo que nadie ¿Vale? ¿Vale a ver el pelo? Bueno, no creo que nadie Se imagine Que vas a ser un pandillero Nero Yo te digo Que si conseguimos Integrarnos en el barrio Después va a ser Mucho más fácil Conseguir los contactos Cuando consigamos los contactos Compramos y operamos Con Otra organización Que queramos Vestidos de otra manera Y de una forma más seria Moco realizó una venta de drogas A José Luis Un chico Que le vino pidiendo trabajo Al barrio Más tarde Tuvo una reunión Con José María Para venderles Unas cuantas armas Aquí cabe destacar Que Moco Le dijo a José María Que si alguien De su organización Que no fuese él Le pidiese mercancía Este no les vendería armas Que te iba a decir A partir de ahora Cuando hagamos negocios Los hace solo con nosotros Vale En plan Mi organización Te contarás conmigo O con el otro Nada más Porque luego si no Hay problemas movidos ¿Sabes? Vale Perfecto Es decir Vos y el men Este acá Si Al principio conmigo Perfecto Tiene efecto Chardín Si yo A su organización Simplemente No puedes Además nadie le hago Casi Exacto Exacto Perfecto Chardín Flash informativo Moco y el gringo De ahora en adelante Establecerán negociaciones Esto debido a que Moco Le dijo al gringo Que Malandro Se encontraba en Venezuela Y que ahora Él es el representante De los verdes Los verdes El día de ayer Realizaron la compra De un submarino Para llevar a cabo Más operaciones Joey recibió un mensaje De una propuesta En donde se tiene pensado Que tanto los El Tequila Como la SL Realicen negocios En los que ambos Saldrán beneficiados Nada mira Algunos ya Está pasado Despacito Que lo haga bien Puto tú normal Acabe de llegar Y ya está haciéndose Una joyería Bueno Vamos Corre Gilipollas Corre 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 A tomar por culo Derecho y para el norte Derecho y para el norte Derecho y para el norte Corre Corre Corre